hola en este vídeo te voy a enseñar a hacer estas prácticas bolsitas de regalo lo mejor es que al hacerlas tú mismo puedes hacer del tamaño que desees son muy útiles para guardar cualquier detallito y entregar como regalo son prácticas económicas y vas a quedar genial comenzamos los materiales que vas a necesitar será papel decorado o papel de regalo cinta excesiva cinta para decorar tijeras y para hacer agujeros comenzamos con el papel decorado que vamos a darle la vuelta es decir lo vamos a colocar por la superficie blanca y vamos a doblar por la mitad aproximadamente para unir ambas partes aquí lo tenemos vamos a traer la otra parte del papel y vamos a pegar esta unión vale yo voy a utilizar cinta excesiva pero también se puede utilizar pegamento marra por ejemplo yo lo voy a hacer con cinta excesiva porque es mucho más rápido y así os enseño el procedimiento en el vídeo sin tener que andar esperando a que se seque el pegamento una vez que ya tenemos unidas estas partes bien pegaditas lo que vamos a hacer es marcar la anchura de nuestra bolsita para eso lo vamos a abrir de esta manera y vamos a doblar por donde queramos que sea la anchura si os fijáis aquí tengo la primera doblez y ahora la doblez que acabo de hacer marcamos por el otro lado igual y nos queda así ahora tenemos que volver a la doblez inicial es decir esta de arriba y si os dais cuenta al marcar también en la parte superior ya tenemos la doblez con la anchura marcada así que lo que tenemos que hacer es volver primero a estas primeras dobleces que hemos hecho y vamos a colocarlo en el centro es decir tenemos una doblez aquí y otra aquí pues vamos a buscar el centro entre esas dobleces y cuando ya lo tengamos doblamos y marcamos bien aquí lo veis y lo mismo vamos a hacer del otro lado y aquí veis que ya tenemos la anchura de nuestra bolsita ahora vamos a poner por la parte inferior porque vamos a hacer la base de la bolsa para hacer la base lo primero de todo vamos a doblar hacia arriba un trocito aproximadamente 2 centímetros que esta será el grosor o la anchura de la base de la bolsa y una vez que lo tenemos bien marcado vamos a doblar hacia atrás el mismo grosor volvemos a como lo teníamos antes así y cuando ya está marcado lo que vamos a hacer es abrir un poquito la bolsa y fijaros bien porque vamos a unir esta doblez a ver que se vea bien esta de aquí con esta de aquí vale no os preocupéis porque es facilito de hacer pero hay que hacerlo bien así y cuando lo tenemos de un lado vamos a marcar exactamente lo mismo del otro lado recordar que es esta doblez con esta de aquí así ahora una vez doblado nos tiene que quedar algo así ¿veis? vamos a empujar hacia atrás esta parte con cuidadito y nos queda así y vamos a doblar una vez que lo tenemos así vamos a subir la parte inferior de manera que esta parte quede con esta doblez de aquí a la misma altura así y ahora vamos a bajar la parte superior por la doblez que teníamos marcada esta de aquí una vez que ya lo tenemos así podemos pegarlo vamos a pegarlo muy bien porque al ser la base de nuestra bolsita no queremos que se nos pierda lo que vayamos a meter y así una vez que ya está pegado tenemos gran parte de nuestra bolsita terminada ahora lo que nos queda es la parte superior esta parte de aquí lo que vamos a hacer es doblarla como un centímetro dos centímetros y medio doblamos hacia un lado damos la vuelta y doblamos hacia el otro lado ahora podemos abrir la bolsa y vamos a meter la doblez hacia adentro y vamos a meter y ahora para reforzarlo aún más vamos a pegar por el interior esta parte de aquí volvemos a doblar, unimos ambas partes y vamos a hacer los agujeritos para colocar la cinta cogemos la cinta, vamos a hacer la medida que nosotros queramos vamos a cortar por la mitad vamos a meterlo por el agujerito correspondiente damos la vuelta y ahora simplemente vamos a pegar la cinta, aquí lo veis, en el papel y del otro lado hacemos exactamente lo mismo vamos a meterlo vamos a meterlo vamos a meterlo Ya tenemos la bolsita terminada Si lo prefieres en vez de pegarlo como he hecho yo aquí También puedes hacer un nudo con ambas partes y no lo pegues O puedes hacer el nudo y pegar el nudo a la parte de la bolsa para que esté más sujeto Eso ya va según preferencias Y este ha sido el vídeo, ya sabes si te ha gustado dame like, comenta, comparte y suscríbete Chao